y como son amigos bienvenidos una vez más a cm games y hoy tenemos un vídeo más del 7 de la ciencia de gran cross que hace que los tenía muy descuidados en el gran cross de hecho pues bueno me perdí prácticamente toda la celebración de halloween es que bueno este estuve estoy bastante mucho trabajo de hecho no sé cuándo vaya a poder y subir este vídeo yo lo estoy grabando el mismo día que está saliendo este banner de king of fighters pero pero no estoy muy seguro que no hay persiguido y si le soy sincero tal vez por ahí del miércoles oa lo mucho el viernes quien sabe pero bueno vamos a hacer esto esto es un mundo la parte el banner está bastante bien también por eso quise hacer sumos por eso quise grabar tenemos al gopher verde que es una maravilla tenemos aquí también es súper súper bueno rugal en equipo de percoración rompe athena por ahí se puede decir que es la más flojita y pues may también es súper súper ok tenemos a escanor verde en el banner no está mal no sé quién verde meten en azul artura azul aunque artura es muy bueno para demonio rojo de hecho pues el banner no está tan mal creo que por ejemplo el banner de attack on titans era si mal no recuerdo si era caca completamente pero este banner de king of fighters está bastante decente y considerando que la más floja es athena o sea todos los demás personajes están súper bien a los principales yo diría o sea los que más más valen la pena yo diría que son rugal y kyo y bueno gopher obviamente pero ya gopher no es de colaboración pero está muy bien el banner así que espero no arrepentirme espero no no arrepentirme la verdad porque digo yo espero a elizabeth hasta diciembre hasta no sé por ahí de navidad o algo así pero quién sabe net marvel luego sea loca e incluso nos la podría soltar no sé luego luego de esto quién sabe no no creo tampoco creo mejor no digo nada imagínense que incluso cuando suba este vídeo ya tengamos este noticias de la elizabeth no que salga la siguiente semana o a dos semanas no estaría muy gracioso eso de hecho pero bueno pero bueno estamos iniciando con el pie izquierdo parece ser no hemos sacado ningún ssr o vamos a ver si aquí se puede mejorar un poquito la cosa el primer enfrentamiento no esto va a estar cuando pierdes la primera batalla ya ya significa que quieto multi valió aunque bueno al menos nos dio un montón de monedas pero pues se supone que que tiró multis no por monedas de oro no o sea no no vengo a sacar es ser yo vengo a sacar y ss espero al menos poder sacar alguno de la oración o ya de menos ok tenemos que se hace regreso de hecho lo que más me gustaría sacar en este en este banner es algo si les soy sincero según que el verde se me hizo muy 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 útil el goate rojos lo considera las mejores unidades del juego y el verde es mejor que el rojo no entonces imagínense imagínense tuvimos un hub así que por ahí eso no me convence tanto porque estaba en el banner de medio las verdes la dice un hijo casi cualquiera de los dos podría haber tirado esto o aquí hay dos sr así que igual podría ser un meliodas o una elizabeth sr y que el ssr pues no tenga nada que ver pues bueno al menos al menos este alisabeth y hock la estado usando para el demonio rojo es el equipo que estoy llevando estoy llevando alisabeth y hock estoy llevando a artura azul pues al menos lo voy a subir y es este link de los 20 no es lo mejor si al menos link de los 20 pues bueno creo que la tengo en 4 o 5 o 5 4 de 6 o 5 de 6 pero bueno les decía lo que más me gustaría en este banner fuera de los de me gustaría menos una de colaboración hasta eso he sacado al menos una de colaboración cada vez sale aunque la de rimuro saqué todos de hecho pero fuera de los de colaboración el que más más me gustaría es go the world de verdad yo creo que de ahí pues no sé estoy ente estoy entre rugal por el equipo de perforación porque el equipo de perforación me gusta bastante o kyo kyo para el equipo de de king del king de festival perfecto el king de festival en un futuro porque el king de festival en un futuro es muy muy bueno marcelo en parejas con hendrickson si a esos dos le agregas a kyo es buen equipo entonces no sería mal no sería mal que me cayera fuera entonces bueno vamos a ver vamos a ver cuál será el ssr a esta vez no hubo ninguna animación en estos años trabajados ni nada así que espero que no vaya a ser alguna ssr lleno que tenemos a ruina si es ruina no era ruina pero tenemos a atena ok 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 al menos ya cumplimos con esa parte de que sacó sacó uno de la colaboración como les decía hasta eso digo un ritmo lo saqué todos en ataque con titans creo que nada es como cuatro o cinco minutos pero saqué a mi casa y digo aquí ya sacamos al menos una de colaboración a atena que no está mal o sea no no es mal personaje pero si la veo un poquito inferior por ejemplo a aquí hoy a ya ruda si los veo bastante bastante incluso may también es muy bueno tenemos otro hack aunque en esta ocasión pues no no es algo que nos agrade tanto ya lo perdimos de hecho yo no es como los veis no que es un hockey es bueno bueno ahí hay una chance de que ese hog sea por el orden y aquí no hay ningún meliadas bueno pero está ni en medio otro ok vamos a ver qué si ganamos al menos esta animación sí eso es todo eso es todo significa otro ssr ssr 4pleo triple ss vamos a ver quién quién viene aquí cuantas multis ya ya perdí la cuenta de estar platicando así siento estos multis muy casuales ya perdí justamente la cuenta vamos a ver cuántos tenemos caen dos no sé no cayó solo uno vamos a ver tenemos a un alioni un dorado tenemos un van este creo que lo tengo un máximo tenemos otro alioni tenemos a un henrikson salió hoguero verdad tenemos aquí el thunder pero ser otro van otro sr un gustavo muy de los mejores sr de los más útiles tenemos ayuda era el ruina sr ok y elizabeth y hogg si llegó a salir hogg bueno por eso probablemente tenemos aquí otro ssr y éste es eso es todo eso es todo douter verde bien ahora sí aunque me adelanten a elizar la verdad me voy contenta porque este es el que quería es prácticamente como el goate rojo sólo le cambian el el esquil está de que deshabilita el ataque le ponen una que que disuelve después de un turno pero la el rank up sigue estando ahí la paz es súper súper buena porque no te permite estar tirando bueno de cada turno que pases tu equipo en posición no tiene ninguna ninguna raza repetida aumenta siete por ciento los estados de ataque entonces llegas a pegar súper súper fuerte más este los 20 justamente está bastante bien nos quedó en multi nos quedó en multi vamos a ver si si puede mejorar esto igual por ahí en el ssr garantizado que se viene ojalá 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 digo no es garantizado de aquí es garantizado de al final del sumo pero bueno no estaría mal que tampoco salieron aquí pero ojalá este en el garantizado que nos dan por los 300 diamantes pueda llegar a ser y pues uno bueno no uno de colaboración may no hay este ruga el que o cualquiera de ellos ok tienen mejor rey o no go the go the go the go the verde que me toca un repetidito de éste bastante bueno pero uno que no tenga si preferir uno que no tenga que o ruga lo mal cualquiera de estos entonces de tocar aquí a que no hacer el peor de todos porque aparte está bien en roja ni siquiera la que estaba subiendo la pequeña era la azul entonces pues bueno al menos es una monedita más para cuando llegue celdris que es el disco sería el único de los mandamientos que me falta de la con shop así que pues igual no estuvo tan mal no estuvo tan mal todo esto sacamos a go the verde que era el que principalmente quería y nos llevamos a ten a como como compensación aunque si les soy sincero para los 10 multi solo 3 ssr tampoco me agrada pero bueno que que más al menos sacamos al bueno no preferible sacar al que quería a sacar 5 no sé 5 meliodas counten o algo así entonces tampoco me puedo quejar mucho ok pues vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el vídeo por favor déjenme un muy buen like déjenme en los comentarios qué opinan de esta colaboración de king of fighters si han tirado multis en este banner como les digo este es buen banner en sí entonces lo recomendaría sólo no recomendaría el citante lleno por la cuestión de elizabeth diosa que muy probable que llegue en diciembre nada más por eso no se vayan tan de lleno pero en sí el banner es bueno darle a intentadas estaría bien van a dar muchos tickets consígalo entonces muchas muchas suertes también aquellos que vayan a tirar aquí igual si quieren compartirme alguna captura de youtube ya saben que si les gusta este contenido por favor suscríbanse aquí en la campanita para que les lleguen las notificaciones les prometo que estaré subiendo este más vídeos de de nanatsu de hecho por ahí en principios de noviembre ya saben que va a ir de tiro list por favor los invito a suscribirse es compartir me ayudaría un montón y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima y